Amigos y amigas que tengan excelente tarde, esto no pasará en la TV, el presidente López Obrador no aguanta más y revela lo que hicieron los priistas, los pañaguados, como saquearon al país, te vas a sorprender lo que acaba de decir el día de hoy el presidente López Obrador en la mañanera. Antes de poner el video los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con este video, dejen sus comentarios y vamos a ver que lo que dijo el día de hoy el presidente de todos los mexicanos, pues vamos amigos vamos a escuchar porque esto que dijo el presidente te va a dar mucho coraje, vamos a escuchar. Porque sí tenemos que cuidar eso y esa es una de las recomendaciones, porque me preguntabas qué se tiene que hacer hacia adelante o qué va a quedar pendiente o qué puedo yo recomendar respetuosamente, que no a quienes queden en la presidencia, quien vaya a sustituirme en la presidencia, pues que cuiden los recursos, por ejemplo el agua en el norte, eso se tiene que cuidar mucho. Ojalá y no, ojalá y no, todas esas asociaciones que se hicieron, públicas, privadas, todas esas concesiones han resultado un fiasco, pero además fueron instrumentos para robar, hablamos de concesiones de autopistas, cómo es posible que paguemos impuestos y que además cuando uno necesita un servicio tenga que volver a pagar, entonces para qué fue el impuesto pero lo mismo las cárceles, cómo se van a privatizar las cárceles, los hospitales lo que hicieron, estamos ahora viendo cómo resolvemos lo de nueve hospitales, lo de nueve hospitales de estos públicos privados, saben que nada más seis hospitales que ni siquiera se utilizan completamente, por seis hospitales tenemos que pagar a las empresas de servicio seis mil millones de pesos al año con seis mil millones de pesos, hacemos tres hospitales, tres, y es lo que pagamos en un año por seis pero esto es pagarlo, pagar seis mil, veinte años, o sea, es un robo Claro, claro, es que el caso de San Luis Potosí, por ejemplo, la concesión de agua no cumplen, no le dan mantenimiento al acueducto y por qué mantener la concesión o sea, es concesiones de agua reclusorios hospitales bueno, lo del Issste la subrogación que las ambulancias no son del Issste es una empresa privada bueno, ni las camillas los equipos los laboratorios todo privatizado bueno, estamos recuperando lo que se puede en el caso de la industria petrolera ya habían vendido plantas estamos recuperando adentro de las refinerías las plantas las plantas que se requieren para el proceso de refinación entonces se vendieron las plantas incluso de manera apresurada porque todos estos convenios siempre se hacen en el último año lo otro el mantenimiento de las carreteras concesionado y año con año hay que pagar y hay que estar pendiente pendiente ahora ¿qué opciones hay cuando uno enfrenta un problema así? uno es cancelar el contrato y viene el pleito legal jurídico con ese poder judicial es perder 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 la otra cuestión es a ver vamos a negociar antes este te tenían mucho cariño te apapachaban mucho te serviste con la cuchara grande ya ya no se puede bájale ahora sí que bájale una rayita y vamos a ahorrar así lo hicimos con los reclusorios nos ahorramos 10 mil millones se mantuvieron los contratos se logró que cuando se venza el contrato el edificio pase a formar parte del gobierno porque el contrato que habían firmado al vencerse quedaba el reclusorio a cargo como propiedad de la empresa así de leoninos los contratos entonces logramos una disminución una reducción en nada más en el tiempo nuestro de 10 mil millones pero hacia adelante van a pagar menos o sea en el caso del mantenimiento de las carreteras mil millones de ahorro por año bueno amigos si les gustó toda esta información compárten en sus redes sociales activen la campanita de notificaciones regálenos un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información porque ni de chiste los medios de comunicación lo van a pasar porque están recibiendo dinero por el Claudio González por el gobierno de Estados Unidos para que puedan seguir saqueando nuestro país y se puedan servir de la cuchara grande así como lo dijo el presidente López Obrador por eso es tan importante a que nos ayuden a compartir toda esta información para que le lleguemos a más personas pues sin más muchas gracias y nos vemos hasta la próxima adiós